Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, primero les quiero agradecer como hoy empezaron a ponerse las pilas para anotarse, para preguntar todo lo de los seminarios online, de jugos y terapias y todo lo del alma gemela. Vamos a hacer el de alma gemela y cómo ser una cabrona sin dejar de ser una reina. Todo eso lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Porque las dos cosas aplican. Voy a, estoy pensando seriamente que voy a hacer alguna cosa, después de hacer este seminario, voy a hacer como una continuidad de este seminario, donde vamos a empezar a hacer como trabajo espiritual entre todas para encontrar nuestras almas gemelas. Vamos a hacer cosas juntas, juntos, de atraer el alma gemela. Y después de eso, ¿qué más les quiero decir? Que es impresionante la terapia familiar que estoy haciendo, no les juro. Yo creo que si ustedes fueran moscas, estuvieran viendo lo que yo vivo. No lo creerían, no lo creerían, no creerían que es verdad. Solo les quiero decir, y ya me voy a ir, porque ahora viene, me voy a hacer un mensaje. Les quiero decir que ustedes, no me saluden más que el año nuevo, no llegó el año nuevo todavía, no me saluden. Estoy hablando con ustedes, háblenme, no me saluden. Dialogen, conéctense. Solamente les quiero decir que no esperen hasta que las cosas sean muy feas para hacer cambios, ¿ok? Yo solo les deseo que este año sea un año de aprendizaje, de apertura, de que el cerebro se les abra y que amen más y más fuerte. Que además, ya me fue al dentista y me estoy haciendo estos dientes y él me dijo que puede ser que sea por acá, por esto es lo que me doy la cabeza, acá que se me inflame, en esta área. Entonces, ya estoy bastante mejor, sinceramente. Pero vamos a ver qué tal me va con el masaje. Quiero decirles que estoy, quiero compartir con ustedes lo contenta que estoy de todas las familias que estoy atendiendo. Que le agradezco a Dios que me dé la oportunidad de participar en la vida.